Muy bueno por cierto Sale jugando para Matías Cueva En el callejón izquierdo Muy buen pase para Bernan Doble amague para dos dobles Buena defensa de Colón Y recuperación Ludueña Corre la cancha ¡Ah! ¡Qué pase! ¡Uh! Ledesma de 8 metros Muy corto Manoteaba Simone La recuperó Canguini Pero se la entregó Bernan Y corre Bernan Y amaga Y penetra Y mete Con el rebote Corre la cancha Ese Berri Y Bacilero Lo encuentra a Bernan Que anota el doble Finchotabach Duarte Obviamente es mucho más pesado Duarte en ese sentido Ganasta prácticamente Se renovó el partido Rencola El último corto En Córdoba Pelota para Bernan Daole de Colón Azul Verte casi la pierde La toma Y el tandilense La mete adentro para Bernan Se levantó para dos Doble, 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 doble Se nos esfumará La primera mitad Pelota para Gregorio Eseberri No Adentro Bernan 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 El juego Que da Die Solo Duarte Con la marca Julio Carrizo Hay diferencia física Y detalla Y bueno Ahí lo canalizó Cerca Silva con Ríos 7-6 7-4 Gané independiente Pelota para Amaga Bernan Lo dejó desairado Al brasileño Doble y falta Doble y falta Sí En la marca Le dobla la marca Juega con Gutiérrez Bernan Que va Hacia el aro Se levanta Para dos Y anota El lindo movimiento Del doce La situación De recién Ludo En este caso Son Independiente Oliva Central Ceres Barrio Parque Y San Isidro Ya esperan En cuartos De final San Isidro De defensores Tienen la facilidad Para llegar al aro Con la altura Que tiene Ludueña De frente Para Bernan Esta vez Sí Esta vez Sí Esta vez Sí Porque hay que Tener paciencia En la ofensiva Goyo Seberri Bien Buen pase Se plantó Bárbaro Doble Doble La marca Mucha presión defensiva De parque Es un momento De definiciones Bernan En la marca Guevara Lo lleva A la zona No sabe Si doblar O no La marca Bernan Que va Para tres Sí Tripo Pelotes Para Zulberti Ya en marcha El segundo Peldaño Veracolón Por tres Veintiuno Por dieciocho Bernan Para tres Sí 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 Jugando con Gutiérrez Nuevamente Seberri Circula la pelota Y Bernan Con la mano caliente Anota el triple Lindo gancho Para Sumarga Dos Un gancho Que es un Parecía un látigo La forma que lo sacó Posteado Bernan Ante la marca De Carnovale Otra vez Solito Matías Cueva Prefiere la penetración Va Para tres Bernan Dos